Hola, soy Ana Álvar González, trabajo en cine, hago dirección artística. Y bueno, he trabajado en Panegra, puede que sea por lo que estoy más conocida en últimamente, que he ganado varios premios en los últimos Goya, bueno en los pasados Goya, no este año. Y llevo trabajando en este medio desde hace casi 25 años, dentro de muy poquito se van 25 años. La verdad es que me siento muy afortunada de trabajar en cine, de moverme por países, por culturas y entre gente de muy diferentes lenguas. Y con gente que además está siempre muy interesada en el mundo del lenguaje. El cine es lenguaje cinematográfico, hablado, musical, es una maravilla de comunicación. Y yo creo que cada vez nos falta más comunicarnos. Es muy muy importante pensar en que si todo lo que nosotros estamos sintiendo lo conseguimos transmitir y expresar, posiblemente la gente también sienta lo que nosotros sentimos y cada vez las cosas se van ampliando más. Yo estoy total y absolutamente a favor de las películas en versión original, hasta el punto que muchas veces cuando veo una película doblada, y lo siento por los dobladores que hacen un trabajo estupendo, no estoy para nada criticando su trabajo, pero a mí me sacan tanto, tanto de la película que necesito volver a verla. O sea, es negar el actor que está transmitiendo en ese momento. Me resulta imposible meterme en una película en la que el actor no está diciendo su lenguaje, no sé, diciendo su texto, perdón. Y bueno, por ejemplo, en Panegra. Panegra es una peli rodada en catalán íntiganamente. Además, con unos actores catalanes, los niños son de una zona bastante profunda, bueno, profunda, no, bastante cerrada a nivel de lenguaje de Cataluña. Son de Vic, tienen un catalán muy muy especial. A mí me cuesta entenderles. Yo no soy catalanoparlante, aunque lo intento, y me cuesta muchísimo entenderles. Y aún así, creo que es una película que, si la ves doblada, se acaban la mayoría de los valores. O sea, esos niños con ese lenguaje que es duro, 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 con esa manera de entonar, sintiéndolo todo, están dirigidos espléndidamente, y de pronto los ves doblados y es como, no, no, esto no es. Entonces, yo aconsejo, desde luego, las películas en versión original, subtituladas, aunque tengas que leer, aunque sean las películas chinas, es que los matices que tiene un actor cuando está expresándose, se pierden si tú estás teniendo a otra persona que no está en ese momento, en esa situación, ha trabajado el papel, y está metido absolutamente en un trabajo que es su trabajo propio. Yo defiendo la versión original a tope. Y una de las cosas importantes, además de no doblar las películas, es que si tú estás viendo las películas tanto en televisión como en cine, en versión original, estás enriqueciendo tu propio lenguaje, y estás enriqueciendo tu capacidad de hablar otros idiomas. Yo me acuerdo que flipé cuando estuve en Portugal y veía como los niños, o bueno, la persona que te estaba vendiendo en la esquina al periódico, pronunciaba los nombres de los actores ingleses, españoles, chinos, lo que fuera. Ahora, tenían una facilidad para abrirse y hablar en otros idiomas, que en este país no tenemos, con esta pasión de doblar. Si los niños desde pequeños están viendo en la televisión películas y dibujos animados, todo en versión original, son gente que tienen la mente abierta para hablar todos los idiomas, al margen de ese respeto que hablábamos por el trabajo de los actores y del idioma en sí que ha hecho una serie de gente. Pero es ampliar nuestras fronteras y hacer como en Portugal, que la gente puede hablar casi, casi hablar el inglés solo por ver la televisión y ver el cine. Además, nosotros y nuestros hijos están aprendiendo el inglés que aprenden de personas que no son nativas. Estamos hablando que tienen la posibilidad de tener un profesor nativo en su televisión 24 horas al día, que van a coger el acento perfecto, van a saber... son gente que tienen el campo abierto y que nos están ganando a nosotros, nos están ganando todas las posibilidades de trabajar fuera, de comunicarnos con gente de fuera. Yo creo que si mi hija fuera capaz de ver películas en versión original, que la voy a poner a verlas ya y que de hecho ya ve algunas, pero no le gusta, le estoy abriendo el mundo y le estoy poniendo el mundo a sus pies, para miles, miles de idiomas y miles de personas que se va a comunicar ella directamente. Otra de las cuestiones es pensar por qué se doblan casi todas las películas en el cine en España. Yo creo que es un problema de cultura. Si nosotros no estamos acostumbrados y además no explicamos las ventajas que tiene y qué es lo que defiende la versión original, la gente no lo va a saber. Es verdad que cuesta más leer, pero ya va un momento en que yo realmente estoy viendo una película en versión original y aunque sea una película china, leo a tal velocidad que creo que no me pierdo detalles apreciables, 100%. Yo sé que trabajo en dirección artística y voy mirando las películas al milímetro, voy buscando todas las erratas y todas las maldades, pero me da tiempo a leer todo. Y yo creo que en este país lo que no queremos es perder esa especie de vaguería de leer. Pues leamos, leamos por debajo y dejémonos llevar por la lengua. Hay películas que además, os diría yo, hay veces que veo una película japonesa y no me importa no leerla. Es que hay cosas, hay películas que no hace falta leerlas. No hace falta... Si tú ves en The Mood for Love, quien necesita es traducir esa película. No hace falta. Pues ese es el ejemplo más extremo. Solo con imágenes y con oírles a ellos hablar, yo creo que si se tradujera, esa película sería infumable. No te tragarías nada. Como tienen unos toños y unas maneras de decir las cosas, de sentir, las voces de fondo incluso, son necesarias. No creo que exista una copia y si existe es para matarnos. ¿Una copia doblada de In The Mood for Love? Imposible, no puede ser. ¿Una copia doblada de In The Mood for Love?